Muy criticado en cuanto a su labor al frente de la viceconsejería de festejo, con una serie de pagos cuanto menos dudosos en cuanto a las cuantías que se ha pagado, porque hay algunos servicios que no se entiende el desafraccionamiento de los servicios, así como el pago de determinadas facturas que entendemos que son excesivos, y eso se denuncia ampliamente por la oposición. Y hemos encontrado la callada como respuesta por parte de este gobierno. Me he encontrado con el caso, con el consejero de Economía y Hacienda, con esa de plantearle si le parecía normal el uso que se hacía, o era abusivo el uso que se hacía, de los contratos menores, de los contratos de la ciudad, y decía, no, mire usted, el concepto abusivo es un concepto subjetivo, cada uno pensamos de una manera respecto a los contratos menores, y digo, mire, ¿a usted le parece normal que una misma empresa se lleve dos millones de euros en contratos menores, que otra empresa se lleve un millón y medio, que un mismo empresario del ámbito de la hostelería sea el que hace todos los festejos de la ciudad y que por un lado te cobre el local, por otro lado te cobre los entremeces, por otro lado te cobre la comida, y te dicen que es normal y que hasta que no venga un juez y lo saque, pues que aquí no va a pasar nada. Un gobierno decente y un gobernante decente tiene que intentar demostrarlo continuamente a los demás, y puede tener dentro de sus compañeros alguna oveja descarriada, alguien que meta la pata o que meta la mano, lo que tiene que hacer inmediatamente es tomar medidas y destituirlo inmediatamente si se niega a dimitir, solo así se salva el honor y la dignidad, no solamente del gobierno, sino de la ciudad entera de Melilla, de todos los melillenses que somos los que estamos detrás de la institución. Ellos intentan ser de otra manera, intentan contar con gente de más valía, y cuando ocurren este tipo de cosas que alguien mete mano en la caja, o que presuntamente se le abre algún tipo de juicio, pues hacen que dimitan. Que no es el caso de Melilla, que tenemos personas que tienen incluso el pasaporte retirado y tienen que ir a firmar a comisaría, pero sin embargo siguen y lo mantienen en su cargo. O sea, es muy diferente cómo se hacen las cosas en Ceuta y en Melilla. Gracias.